1.200, último evento hoy sábado, aquí está la salida inmediatamente Anaguas a Ponte Serio, demuestra velocidad, también adentro Tlacol, temprano Tlacol, va al comando, abre un largo de Anaguas, por el medio está Ponte Serio, musculito y revocable, electrón malévolo, parrandero y seno en la oscuridad, entran arriba los 900, Tlacol en el comando, un largo y revocable, avanza adentro también con ello, buscando camino, Ponte Serio, en la punta corre Tlacol, Anaguas segundo, en el tercero Ponte Serio y revocable en el riel, después busca camino también, seno en la oscuridad, malévolo, entran arriba en los 525, Tlacol en el comando, cuerpo claro, Anaguas, Ponte Serio y revocable, adentro seno en la oscuridad y musculito, entramos en la recta con Tlacol, por delante Anaguas, en el segundo lugar, en el tercero seno en la oscuridad y musculito, últimos 250, Tlacol en el comando, Anaguas, Ponte Serio, avanza adentro, en el comando, Tlacol está firme, segundo está Anaguas con Ponte Serio, Tlacol firma la victoria, Tlacol victorioso, Ponte Serio, segundo, después llegan Anaguas, allí con musculito afuera y revocable, después malévolo, electrón, parrandero y último, cena en la oscuridad.